... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...estamos en el Palacio de Justicia, aquí en Sevilla... ...y bueno Diego, cuéntanos qué estamos haciendo aquí. Bueno, en principio nos encontramos aquí... ...porque es curioso, vemos ahí Palacio de Justicia... ...debería ser como la catedral de las leyes, ¿no? Y resulta que nos hemos encontrado ante una cuestión curiosa... ...ahora después vamos a abordar todo este tema... ...lo que estamos haciendo aquí... ...pero nos ha resultado curioso de que la policía... ...que deberían de ser conocedores cuanto menos... ...de las leyes y las normas que nos rigen... ...bueno, pues ha venido aquí... ...y habiendo solicitado sin ningún tipo de traba... ...que íbamos a estar, habiendo informado... ...que íbamos a estar, que iban a estar aquí... ...los compañeros y compañeras concentradas... ...ha venido y parece que molesta... ...que haya una pancarta... ...porque, oye, que nos dicen... ...aquí a las personas concentradas les dicen... ...que no pueden estar porque no hay una contestación... ...de subdelegación de gobierno... ...y hay que recordar que la contestación... ...de subdelegación de gobierno... ...es simplemente... ...para si hay alguna dificultad... ...o algo que se incumpla, comunicarlo... ...si no se comunica, la información ha sido dada... ...porque la subdelegación... ...no tiene que dar permiso... ...desde las distintas organizaciones... ...desde las distintas personas que deciden... ...organizarse y concentrarse... ...sólo informan... ...no piden permiso... ...algo que, bueno, hay que dejar claro... ...bueno, y aquí estamos con un compañero... ...que ha asistido a esta historia... ...nombre... ...Alfonso... ...cargo... ...secretario de Organización... ...de la Federación de Sevilla... ...muy bien, pues tenemos a Alfonso... ...que nos va a decir... ...qué es lo que os ha pasado... ...bueno, pues deciros que... ...como teníamos planteado ya semanas atrás... ...la concentración empezaba a las nueve... ...hemos estado aquí sobre las nueve... ...hemos acompañado a las compañeras del SAT... ...porque hay que decir que... ...que la empresa, su empresa, donde trabajan... ...perdona, siempre nos gusta señalar... ...qué empresas son... ...para que no parezca todo... ...sí, yo es que tampoco quiero dar mucha publicidad... ...no, bueno, en este caso... ...publicidad de quién... ...quién de que le crezca... ...pues nada, pues es una gran mala empresa... ...porque denuncia al comité de empresa... ...bueno, denuncia a las compañeras de CGT... ...que propulsaron la huelga... ...y nada, apoyándole aquí desde las nueve... ...y cuando parece ser que vienen... ...los compañeros de rojo y negro... ...barricada... ...onda barricada... ...onda barricada... ...pues parece que les molesta... ...y nos vienen a pedir la documentación... ...sobre la concentración... ...esto hay que decir que ha sido... ...desde las nueve... ...hasta las doce y media... ...pues han pasado tres horas y media... ...sin ningún problema... ...y parece que viene... ...pues onda barricada... ...y ya vienen todos los problemas... ...parece que la difusión le molesta... ...eh... ...el tema de las concentraciones... ...y las denuncias de las compañeras... ...del SAT... ...y nada, bueno, ha venido... ...ha preguntado... ...el DNI, lo típico... ...y la... ...y la... ...y el correo con la comunicación de la concentración... ...y nada, se lo he entregado... ...ha consultado a su compañera... ...o a su línea jerárquica... ...eh... ...y demás... ...y nos comenta de que... ...no está autorizada... ...después de tres horas y media aquí... ...pues nos comenta de que no está autorizada... ...que por favor que quitemos las pancartas... ...si no queremos problemas... ...y... ...y eso es... ...la historia, hemos tenido que recogerla... ...porque... ...no tenemos constancia ninguna... ...de... ...de que era... ...de que no estaba autorizada... ...o sea... ...se ha echado el documento... ...por la vía oficial... ...¿no?... ...se ha informado... ...correctamente... ...tiempo, forma... ...claro... ...no se está haciendo nada... ...fuera de lo normal... ...nada... ...apoyando simplemente a las compañeras... ...porque están pasando un mal trago... ...ella está... ...la empresa la ha denunciado... ...por una huelga ilegal... ...que yo... ...eso de huelga ilegal... ...yo todavía no lo entiendo... ...pero... ...pero... ...esa es la denuncia... ...bueno, hay que aclarar... ...que esta huelga... ...huelga que se... ...que se denuncia por parte de CLECE... ...una empresa... ...son muchas empresas del sector... ...y era una huelga... ...no a la empresa CLECE... ...era en todo el servicio... ...con infinidad de empresas... ...que nadie se ha presentado... ...a eso simplemente CLECE... ...una empresa... ...que acaba de despedir... ...a una compañera de Almería... ...que ha hecho que no sigan trabajando... ...dos mujeres embarazadas... ...es decir... ...esa empresa... ...sí... ...otra vez CLECE la... ...otra vez CLECE... ...bueno, pues viene... ...ahora se permite el lujo... ...como no les cuesta mucho dinero... ...venir aquí a juicio... ...y hacer esto... ...y la policía... ...parece que... ...bueno, ha decidido... ...darle un poquito de apoyo... ...de aire... ...a esta empresa... ...que lo único que... ...que está haciendo es maltratar... ...a compañeras... ...eh... ...en sus derechos laborales... ...Leo... ...gravísimo, ¿no?... ...y cerca del 8M encima... ...pues la verdad que... ...hace justamente una semana... ...prácticamente... ...eh... ...hacían unas declaraciones... ...las compañeras de Almería... ...que es trabajadora de CLECE... ...de cómo a una compañera... ...la decidieron... ...por secundar una huelga... ...y cómo a dos compañeras... ...como dice Diego... ...no le renuevan el contrato... ...una... ...causando baja laboral... ...cogiendo un peso... ...embarazada... ...y a la otra compañera... ...también embarazada... ...o sea... ...eh... 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 ...la acusan... ...a las otras compañeras... ...que tenemos... ...ahora mismo en el prejuicio... ...de... ...eh... ...eh... ...no... ...ir a una huelga que era legal... ...o sea... ...o... ...se acudar una huelga... ...que según ellos no era legal... ...no sé... ...hasta dónde vamos a llegar... ...una empresa que como volvamos a decir... ...o volvemos a comentar... ...eh... ...eh... ...la mayoría de las mujeres... ...la mayoría de las trabajadoras son mujeres... ...es un sector precario... ...es una empresa subcontratada... ...y que está pagada con el dinero de todos... ...y de todas las contribuyentes que... ...que estamos trabajando... ...o sea... ...pues nada... ...pues es que ahora veremos cómo ha salido el juicio... ...a qué acuerdos han llegado... ...lo seguiremos desde Onda Barricada... ...como no puede ser de otra manera... ...y por supuesto... ...eh... ...un tirón de orejas... ...desde Onda Barricada... ...a... ...a... ...a servicio de policía... ...a personas que deberían de conocer las... ...las leyes y las normas... ...y parece que no la conocen... ...puesto que insistimos... ...se ha informado en tiempo y forma... ...no hay ninguna comunicación... ...con... ...en contra de esto... ...se ha iniciado... ...y horas pasadas... ...cuando ven que hay una cámara... ...que va a recoger... ...que va a recoger... ...eh... ...las imágenes... ...resulta... ...que... ...eh... ...lo impiden... ...viniendo a... ...amablemente... ...amablemente... ...sugerir... ...que si no se quiere el problema... ...que es mejor que se vaya... ...eso... ...en otros sitios... ...se le llamaría censura... ...la libertad de expresión... ...yo creo que últimamente... ...está un poquito como... ...sí... ...parece que están por ahí los tiros... ...van... ...van callando cada vez más... ...la clase obrera... ...pues desde Onda Barricada... ...desde luego... ...eh... ...no nos vamos a callar... ...y teníamos que decirlo... ...aquí en vivo y en directo... ...para que se escuche... ...y para decir que tenemos derecho... ...a expresarnos... ...y tenemos derecho... ...a poder estar en las calles... ...porque las calles... ...no es de nadie... ...es de la gente... ...y si la gente se quiere... ...con todas las medidas de seguridad... ...y cumpliendo las normativas... ...quiere estar... ...va a poder estar... ...así que... ...bueno nos despedimos... ...a la espera... ...de que vuelvan... ...de vuelvan los compañeros... ...manuela... ...que estamos defendiendo... ...pues estamos defendiendo... ...pues nuestro... ...nuestro puesto de trabajo... ...y sobre todo... ...que cumplan con el convenio... ...el Ayuntamiento... ...de Administraciones Públicas... ...que son realmente... ...los que contratan a las empresas... ...como la subcontrata... ...que os contratan a vosotras... ...¿a qué empresa pertenece? Nosotros estamos... ...ahora tenemos a CLECE... ...que supuestamente... ...se tenía que haber ido... ...hace ya dos años... ...después por la pandemia... ...se quedaron uno más... ...y después lleva todo el año... ...entreteniéndole... ...nos vamos, nos vamos, nos vamos... ...y mientras... Bueno, creo que nos suena bastante... ...a la empresa CLECE... ...hace muy pocos días... ...hacíamos un programa referente... ...a la presentación de la Guardia General... ...del 8 de marzo... ...y en ella... ...entrevistamos a compañeras... ...que habían sido despedidas... ...de esta propia empresa... ...incluso a compañeras... ...que no le habían renovado el contrato... ...por haber estado embarazadas... ...o sea... ...no va resonando mucho... ...algo suena... ...o sea, si esta empresa... ...estamos viendo cómo... ...se manifiestan en muchísimos puntos... ...de Andalucía... ...en contra de ella... ...algo lo estará haciendo bien... ...no creo que estemos todas locas, ¿no? Bueno, parece ser que sí... ...que somos... ...vamos, que damos pataletas... ...que es lo que parece... ...porque, claro... ...como lo que queremos... ...sobre todo y ante todo... ...es la municipalización... ...eso, por supuesto... ...no les interesa... ...a las empresas privadas... ...porque... ...ahí es donde tienen el negocio... ...y bueno, pues nos tachan de que... ...más o menos... ...que somos cabras locas... ...y cada vez que tenemos una... ...manifestación, concentración y tal... ...pues tenemos represalias... ...tenemos siempre represalias... ...sobre todo las que más se ven... ...claro... ...pero en general... ...todas las plantillas... ...hacen de represalias... ...porque pedimos nuestros derechos... ...y que nos traten con dignidad... ...eso es lo que pedimos... ...que cumplan... ...con el convenio, con el estatuto... ...y nos traten como personas... ...y les guste a la empresa... ...no les guste... ...en nuestros derechos... ...que están intentando... ...quitarnos el derecho a la huelga... ...y por encima de la ley... ...bueno... ...tenemos nuestra represalia... ...no hacen las cosas como deben... ...pero claro... ...volvemos a lo mismo... ...los ayuntamientos no se preocupan... ...le dan carta libre... ...para que hagan lo que quieran... ...y las consecuencias pagamos nosotras... ...y nosotros ya hemos dicho... ...ya basta... ...hasta que hemos llegado... ...vamos a darnos a conocer... ...y vamos a ser novel... ...y aquí estamos... ...nos hemos venido aquí... ...con varias compañeras... ...para que nos cuenten un poco... ...eh... ...cuál es su... ...su forma de trabajar aquí... ...aquí en... ...en Fuenjirola... ...para que vean... ...para que veáis... ...que el trabajo que desarrollan... ...no nos cansaremos de decir... ...que es imprescindible... ...hoy en día... ...tal y como está la cosa... ...así que nos hemos venido... ...muy buenas... ...¿cómo te llamas? Gemma... ...Gema... ...para que te vean todos los... ...todos los trabajadores que nos ven... ...todas las trabajadoras... ...todas las personas... ...Gema... ...tú eres trabajadora de CLECE... ...verdad... ...trabajadora del servicio... ...ayuda a domicilio... ...sí, soy trabajadora del servicio... ...a domicilio... ...persona que cuida... ...a personas dependientes... ...o sea, un trabajo que es... ...completamente necesario... ...cierto... ...sí... ...¿cómo consideras tú... ...que CLECE... ...está atendiendo al servicio... ...pues... ...CLECE de ninguna manera... ...porque los que atienden el servicio... ...somos los trabajadores... ...y... ...ponemos todo... ...nuestro trabajo... ...nuestro cuerpo... ...y encima... ...la situación que estamos viviendo ahora mismo... ...después de todo lo que nos están quitando... ...de nuestros derechos... ...pues encima... ...corremos el riesgo... ...de ser contagiadas... ...y... ...como yo, gracias a Dios... ...no he sido contagiada... ...pero he tenido que estar 10 días... ...en aislamiento... ...porque usuarios han estado contagiados... ...y me veo ahora que me tocan... ...mi nómina... ...cuando me lo ponen como enfermedad común... ...y eso no es una enfermedad común... ...eso es un accidente laboral... ...porque yo no lo he cogido en la calle... ...loco... ...si lo he llegado a coger... ...en casa de un usuario... ...después nos obligan a trabajar los festivos... ...por lo del tema de la bolsa de horas... ...porque tenemos que trabajar los festivos... ...somos antiguas... ...yo entré en el 2008... ...y es que hacen vejaciones con nosotros... ...es que no es normal... ...es que es una tras otra... ...y amenaza y... ...no, lo único que queremos... ...es nuestros derechos... ...y no lo conseguimos con ellos... ...no hay manera... ...pues nada... ...aquí se ve que hay lucha... ...que hay ganas de... ...de jaleo... ...leo... ...¿y qué dirá el ayuntamiento? ...¿qué opinará el ayuntamiento? ...te paso el micrófono... ...bueno pues... ...nos gustaría saber... ...qué opinará el ayuntamiento... ...y hay algo que a mí me... ...la verdad que me interesa... ...me interesa bastante saber... ...y es... ...¿cuántos minutos tenéis... ...para atender a estos usuarios? ...hombre, ¿el desplazamiento te refieres? ...sí... ...pues a veces... ...diez minutos... ...quince... ...siete minutos... ...y tardarán a ver doble... ...te rarán el doble... ...y luego... ...¿cuánto tiempo podéis dedicarle... ...a la persona que cuida ahí? ...hombre, si nos dan una hora... ...pues tenemos que ser la hora... ...evidentemente... ...o sea, podía estar... ...tendrías que limpiar... ...limpiar... ...atender a esa persona... ...graciarla... ...con el desayuno, por ejemplo... ...arreglarle el cuarto... ...el cuarto de baño... ...o sea, lo que ella necesite... ...o sea, que el tiempo que os dan... ...para atender a los usuarios... ...es mínimo... ...el pago por esos servicios... ...que tenéis que hacer... ...al controlador... ...porque es súper rápido... ...es inusorio... ...porque os pagan una cantidad... ...por hora... ...que es... ...que es muy poca... ...que es muy poca... ...entonces, como decía el compañero... ...es que quería matizarlo... ...porque la verdad que... ...uno de los puntos que le llevan... ...a estar aquí en la huelga... ...o a mantener... ...este tipo de concentraciones... ...es la atención al usuario... ...ya, aparte de pensar por ella... ...piensan también... ...por el usuario... ...por la persona a la que atendéis... ...a la persona que veis... ...que no le dediquéis el tiempo... ...y que también depende directamente... ...de la empresa que crece... ...que es la empresa... ...que abona estos servicios... ...que es cuando... ...un enfermo... ...una persona mayor... ...tiene un peso muy elevado... ...os dan maquinaria... ...os dan algo... ...a veces no hay grúa... ...y tienes que usar tu propia fuerza... ...o sea que podéis... ...coger una baja perfectamente... ...por dolor de espalda... ...exacto... ...pero tampoco... ...tienen en cuenta... ...esas necesidades que están ahí... ...a la hora de levantar a un enfermo... ...no, no tienen en cuenta... ...que va... ...bueno, pues con esto... ...podemos matizar bastante bien... ...y se queda claro... ...que... ...independientemente de que... ...no cumpla... ...con el pacto... ...con el convenio... ...etcétera... ...cuidar a sus trabajadoras... ...y cuidar a sus usuarios... ...es el mínimo esfuerzo... ...el que está realizando la empresa... ...exactamente... ...el mínimo esfuerzo... ...porque el esfuerzo lo hacemos nosotras... ...y ahora... ...ante todo esto... ...el ayuntamiento... ...¿qué os dice? ...yo el ayuntamiento... ...la verdad es que yo creo... ...que no participa mucho... ...yo creo que pasa mucho... ...porque yo no veo que nos defienda... ...por lo menos yo no tengo conocimiento... ...el ayuntamiento contrata a esta empresa... ...con dinero público... ...de la administración pública... ...pero mira para un malo... ...que le da igual... ...lo que le esté pasando a la trabajadora... ...verdad... ...porque yo no veo que ayude... ...a mí no me consta... ...yo creo que... ...está quedando bastante caro... ...sí... ...pero a mí me queda una duda... ...¿tú crees que nos recibirá la alcaldesa? ...vamos a hacer esa prueba... ...a ver... ...¿qué pasa? ...podemos intentarlo... ...si no sale la alcaldesa a hablar con nosotros... ...bueno serán ellos... ...los que no acceden a hablar... ...hablar... ...con la gente... ...que tiene... ...contratada... ...mediante su contratación... ...para hacer un trabajo necesario... ...y que pasan de ellos... ...así que vamos a comprobar... ...si pasan de ellos... ...o realmente están aquí... ...lo vamos a comprobar en un segundo... ...lo vamos a comprobar... ...i que vamos a comprobar... ...lo vamos a comprobar... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sencillamente parece como si fuéramos a pedir una cita pues para cualquier otra cosa y le hemos dicho muy explícitamente que como medio que somos, como medio de comunicación que somos, lo que queríamos es hablar con ella para que nos diga una palabra. Queda claro que no nos ha dicho. Hemos intentado que venga otra persona de aquí del ayuntamiento a ver si todo el mundo opina así. Vamos a ver si nos recibe esta otra persona y bueno, a ver si baja y nos habla. ¿No, Leo? ¿Habrá suerte? ¡El SOP se retiende! No lo sé. Bueno, pues nada, pues nos despedimos ahora mismo esperando con esa cuestión de que salga. El problema que tenemos principalmente con la re-municipalización del servicio en Puigirola es la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. El equipo de gobierno ha decidido que no quiere municipalizar el servicio. Como bien sabéis, el servicio sea gestionado de forma directa es una decisión política, no es una decisión técnica. Hay muchos ayuntamientos en Andalucía que prestan el servicio de forma directa, por tanto, no hay nada legal que impida esa gestión directa y que sea el ayuntamiento el que lo pueda realizar de forma directa y eso beneficiaría no solamente la calidad del servicio, evidentemente, sino también redundaría unas mejores condiciones salariales y laborales de las trabajadoras adscritas a ese servicio de ayuda a domicilio. Pero este equipo de gobierno apuesta por las privatizaciones. Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido la municipalización, no solamente del servicio de ayuda a domicilio, sino de todos aquellos servicios públicos esenciales, como puede ser el agua, la basura, la limpieza, que están en manos privadas actualmente. Y hay otros grupos, como el Partido Socialista, incluso hasta el propio Partido de Ciudadanos, que están o que ven esa posibilidad de la municipalización en función del tipo de servicio que se trate. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, hay partidos que ya también han dicho que apuestan o que podría ser interesante esa municipalización. Estamos ante un servicio que viene financiado por la Junta de Andalucía, por tanto, mejor o más fácil que remunicipalizar este servicio, pues pocos hay, porque el coste prácticamente lo asume en su totalidad la Junta de Andalucía, que financia a cada usuario o cada usuaria con un precio hora muchísimo o bastante más elevado que lo que ofertan las empresas concesionarias. Por tanto, creo que es uno de los servicios que es prioritario y que es de los más sencillos para remunicipalizar por parte del ayuntamiento. Lo que falta es voluntad política y este equipo de gobierno y este partido, pues ya sabemos que no está por lo público, no defiende lo público y aquí están los hechos. ¡Muchos eventos! ¡No han democracias! ¡No han democracias! ¡No han democracias! ¡No han democracias! ¡Gracias!